¿Qué es lo que tiene es todo? ¿Todo que tiene para tener una ciudad? Sí, 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 no, sí, señor. ¿Y te ayudo algo? Sí, 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 sí. ¿Alguna conferencia o un señor? ¿Pregunta? ¿Tiene la palabra el nombre de ustedes? Hay un ítem que nos decía que el comité de interés institucional y en vez de nunca que ya se había hecho objeto en el consejo con la secretaria y cuando se habla de interés institucional, se vea como alcantía, es decir, otra institución. El del control interno, ¿se acuerda que esos datos administrativos los leí en el mes de febrero? Gracias. Pues, tal vez como ir preparando el tema de la rendición de cuentas de cada uno. Es uno de los temas que el doctor les encargo para ver la voz. El realizará más tardar el 30 de junio, tocaría ser el 31 de mayo, porque yo creo que en junio nos reunimos acá. Y la otra el 31 de diciembre, pero como en diciembre pues a no ser que hayan extraordinarias hasta ese día. A ver si alguno tiene alguna pregunta, alguna pregunta, alguna duda o alguna pregunta. ¿Suscribirte? ¿Suscribirte? Señor. ¿Suscribirte? 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 ¿Siguiente punto? Siguiente punto. para el próximo martes 28 de mayo a las 10 de la mañana martes 28 vienen los funcionarios de Nartolima proposiciones y asuntos varios mis honorables concejales pues aquí en este puntico yo quería solicitarles el jugador que resulta para como ustedes se dan cuenta pues estamos en la elaboración de las tablas de retención para la cual me tocó crear nuevamente el organigrama porque lo que el consejo tiene adoptado es el cargograma entonces pues me tengo que hacerle un acto administrativo que pues para poder adoptar el nuevo organigrama y entonces para empezar a implementar las tablas de retención me toca hacerle una encuesta a cada dependencia entonces estas dependencias están formadas primero por la mesa directiva otra dependencia la tiene el presidente la mesa directiva tiene una dependencia porque hay documentos que son generados por la mesa directiva está el de presidente porque hay documentos que los firma sobre el presidente está la secretaría general están las comisiones permanentes que son tres están las comisiones accidentales que son dos entonces necesito que ustedes me hagan el favor de llenarme en esta encuesta porque pues como se pueden dar cuenta mañana vamos a elaborar las tablas de retención entonces antes de elaborar las tablas de retención debo de tener esta encuesta que es la que les voy a pedir ahorita que las elaboremos que las tenemos entonces sí preso ya en este punto de proposiciones y varios la verdad yo no encontré el formato de los concejales de las que es el presidente de las comisiones permanentes de dos mil diecinueve la secretaría entonces para tener el tema de la encuesta mirarlo les vamos a asignar un gracias de cinco minutos gracias